Oye, mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye, papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 yo soy rabiosa, 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 rabiosa. Rabiosa, yo lo tengo enholders haciendo cola, pile palomas, me tiro el hijo, que tú me quieres atracaba y Que tú me tienes 500 y perdido Mentiras con dividir contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Que tú me quieras amarrar Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca